Música Hermano Puertas, ayúdeme. No sé qué hacer con mi esposo y mi hija. Ellos no quieren respetar lo que digo. Y mi esposo, en vez de ayudarme, ahorilla más a nuestra hija al mundo. Tengo dos años en el Evangelio. Con ayuno y oración no hay problema sin solución. Yo les recomiendo que ayune cinco días por su hija y por su marido para que el Señor le saque el diablo de adentro. Porque ellos lo que quieren es hacerte descarriar. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No cedas. Métete en ayuno y oración durante cinco días y verás el resultado en el nombre de Jesús. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. No cedas. Música